Hoy hemos venido al Mercado Central para descubrir la ciencia de un invento muy Aragones. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Una pregunta un poco rara, ¿no tendrás alguna silla o algo así, que llevo todo el día comprando? Pues hombre, claro, tengo la mejor solución que hay. Vamos a ver, ahí tienes una silla montable, preciosa, innovación y encima producto Aragones. Está inventada en Aragón? En Aragón, así es. Oye, ¿y este invento a quién se le ha ocurrido? Pues esto es de un amigo que se llama Miguel, es inventor de aquí de Zaragoza y nos ha presentado este proyecto. Buenos días, Julio. ¿Has conseguido la carpeta silla? Ah, tú eres el inventor de la carpeta silla. ¿La has probado ya? No, todavía no la he probado. ¿Se la acaban de dar o qué? Me la acaban de dar. Bueno, pues mira. ¿Quieres que te enseñe cómo funciona? Cómo funciona. Ya te puedes sentar. Oye, pues aguanta bien, ¿no? Ahí está. ¿Cuánto aguanta por curiosidad? Pues el peso de una persona y de dos. Oye, ¿y esta idea cómo se te aburrió? Hace ya unos años, por la necesidad que había de un cliente nuestro, planteamos la opción de generar un producto que se podría usar en sitios, en ferias. Y esto es el proyecto y el producto de todo el segmento. Ahora te lo explico un poquitín cómo funciona. Es un elemento que pesa muy poquitín, ya ves. Sí, sí, no pesa nada. Como te ha dicho Julio, es una patente aragonesa. Y bueno, pues ya ves, para niños, para gente mayor, que sea muy fácil de usar y que tenga esa posibilidad de podértela llevar colgada. Cólgatela. Es como una bolsita. No pesa muy poco. Pesa 640 gramos. Y bueno, ya ves que tienes una carpeta para poder meter cosas. Aquí puedes meter lo que quieras. Y tienes tu carpeta y tienes tu silla. Pues muy buena idea. A mí se me ocurre algún amigo músico que le diría genial. Seguro. Y a dar envidia. Que más de uno te lo va a pedir. Esta estructura es muy resistente gracias a tres cosas. En primer lugar, cuando la silla está montada, forma una estructura en X que soporta nuestro peso. Además, como sabéis, el cartón tiene una estructura rugosa por dentro que distribuye muy bien el peso. Y por último, este es un tipo de cartón muy especial que está forrado en un cartón que se conoce como kraft, de muy alto gramaje. Cuando nos sentamos en la silla, nuestro cuerpo supone un único punto de apoyo. Pero gracias a la estructura de tipo X y a la estructura interna del cartón, esta fuerza, este punto de apoyo, se distribuye por toda la superficie. Del mismo modo que en un edificio, cuantas más columnas tengamos, más estable es. O igual que en una pirámide humana, cuanta más gente tengamos en la base, más seguro va a estar la persona que esté arriba del todo. Además, este material tiene otra ventaja y es que es muy sostenible porque es de cartón y es reciclable. También lo podéis personalizar. Se pueden imprimir todos vuestros motivos favoritos en el cartón o podéis ponerle pegatinas o vinilos que os gusten. ¡Gracias!